Seguimos bailando, seguimos rozando Allá, aquí, la pandilla, las florecitas y los gustuos, ¿qué más? Y como goza, la familia Pachecova En todo su culo, Brasil, esa vueltecita, Jimena Al otro ladito, Kevin, así, así nomás El año pasado, como por hoy día El año pasado, como por hoy día Cantaba, bailaba, llamita, caraspa con los que querían Cantaba, bailaba, llamita, caraspa con los que querían Florecita, florecita, para bailar Florecita, florecita, para gozar Zapateo, zapateo Así, 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 así Cosa de la vida, corazón ¿Cómo dice? Palomita blanca, está insumido Palomita blanca, está insumido No seas no junto, zapita y caraspa, eres mantenido No seas no junto, zapita y caraspa, eres mantenido Y vamos bailando, vamos gozando Familia Vallejos Familia Cama Y suje bolilla Zapatea Eso, eso Así, así Baila chorita, goza chorita Roja Salamat I I I I I